¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es hoy, es hoy mi regreso a los videos en vivo, completamente en vivo, no se lo pueden perder en mi canal, aquí en mi canal de YouTube oficial, www.youtube.com, y bueno, vamos a hablar de los mejores temas acerca del mundo de los terribles dolores de la ciática y columna vertebral. Al rato voy a estar muy contento de responderles todas sus preguntas, todas sus dudas, y todo con el objetivo principal de ayudarles a sanar de estos dolores tan terribles, que yo los he vivido en carne propia, a mí nadie me cuenta, pero al rato, al rato, 10 de la noche, hora del Centro de México, los invito a que se conecten conmigo, porque voy a estar, insisto, completamente en vivo, mi regreso a los videos en vivo aquí en YouTube, así que no se lo pueden perder. Yo soy el Dr. Sergio de la Cruz, Ram de Yurram Tuf, el rey de la ciática, y con todo el gusto del mundo para responder todas sus dudas y ayudarles a sanar. Así que la ciática sí tiene solución, en el 95% de los casos sin cirugía, no lo olviden, así que a sanar se ha dicho, y nos vemos al rato, ahí en mi canal oficial, Yurram Tuf. Nos vemos, espero que se conecten, va a estar interesantísimo.